Bueno, pues nada, muchas gracias, muchas gracias a Pilar y al ICEM y al ESIC por invitarme. Simplemente decir una cosa, ya sabéis cómo me llamo, como ha dicho Pilar, ya sabéis de dónde vengo, pero quizá por el hecho de que la Escuela de Filosofía es un sitio un poco especial, porque no es normal encontrarse con una escuela de filosofía y con alguien que tenga, digamos, la insensatez de montar una, que es lo que hice yo hace 12 años y pico, o 12 más 1, a lo mejor, no sé, por ahí ando. Pues deciros que es un lugar en el cual la gente, lo que yo pretendía era que la gente se detuviera y pensase y hablase, porque la velocidad a la que va todo hoy en día, pues la verdad es que no genera espacios de ese tipo. Y bueno, para mi sorpresa, hacemos cursos de filosofía normal y corriente, vemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, tal, Descartes, no es filosofía aplicada como tal, y bueno, para mi sorpresa, la verdad es que se me ha apuntado mucha gente, se me ha apuntado en estos 12 años mucha gente del mundo empresarial. Ahora mismo hay dos presidentes de banco que han sido, sí, uno es Goyri Gozarri y otro es el presidente de Banco Santander España, que es Rodrigo Echenique. Y luego, pues mucha gente que sorprendentemente se interesa, se apunta y viene a la escuela de filosofía. El propio José Ignacio me dijo cuando se fue que él pensaba que los directivos y los agentes de recursos humanos lo que tenía que hacer es el curso mío de la escuela de filosofía, porque eso es lo que verdaderamente, a partir de determinado nivel, te preparaba. Perdonad por decir esto, pero, en fin, es algo que, digamos, habla de la escuela un poco, y tenemos unos profesores extraordinarios. Y bueno, antes decía Pilar que algunos de los ponentes le habían llamado para decirle a ver si encajaba lo que iban a decir dentro de lo que aquí se iba a hablar. Yo confieso que yo era uno de ellos y, bueno, quizá ahora cuando me escuchéis lo entenderéis. No sé hasta qué punto lo que yo digo os resultará de interés dentro del tema del que estáis hablando, pero, bueno, es algo que nosotros desde la escuela pensamos, que yo desde la escuela de filosofía pienso. Yo no soy un filósofo, estudié empresariales con especialidad en finanzas, he trabajado en banca de inversión, con lo cual yo pertenezco más a vuestro mundo que al mundo de los filósofos, pero llevo ya unos cuantos años entre filósofos y haciendo muchos cursos de filosofía, y eso ha hecho que yo desarrolle mi propia opinión respecto a lo que la filosofía podría tener que decir en el mundo empresarial, en el ámbito de la gestión, del liderazgo, y eso es un poco lo que os voy a contar. No pretendo que lo que os vaya a contar, digamos, vaya, de luego no va a mejorar lo que han dicho mis compañeros de mesa, eso seguro ni pretende ni mucho menos dar una perspectiva holística, decirlo todo de lo que sería el liderazgo, más bien es un punto de vista, como cualquier otro, el punto de vista del que viene desde una escuela de filosofía, no pretende ser ni más ni menos. Simplemente decir que a mí me parece, cuando convivo con los filósofos y con los pensamientos de los muchos filósofos que han pasado por la historia, la sensación que tengo cuando miro al mundo exterior, al mundo de la empresa, es que hay muy poca detención, y el hecho de que haya muy poca detención significa que se hace muy difícil, muy difícil la reflexión, la reflexión pausada, y eso no es bueno, yo quizá veo que estamos excesivamente impelidos a la acción, creo que la ejecutividad tiene quizá un excesivo prestigio, la ejecutividad no precedida por una previa reflexión, por pensar qué es lo que vamos a ejecutar, y estamos como demasiado llamados a la acción. Y claro, el ser humano, a diferencia del resto de las especies, desde luego de biología sabe mucho más Fernando que yo, pero el ser humano es precisamente la capacidad de tomar distancia con respecto al mundo, con respecto a los estímulos externos, tomar distancia y ganar tiempo para poder pensarlos y para poder reaccionar a ellos de una manera inteligente. El animal lo que hace es básicamente recibir un estímulo y reacciona, eso es lo que hace. Y claro, nosotros a lo largo de la historia hemos dado un paso atrás, hemos pensado y hemos decidido cuál era el curso de acción correcto y qué es la respuesta que teníamos que dar. Y yo creo que hoy en día hay quizá eso, ese gran recurso que es el que ha hecho que dominemos la Tierra de alguna manera, los seres humanos, gracias a que hemos tomado distancia, hemos ganado tiempo para responder ante los estímulos externos. Bueno, pues parece como que la sensación que yo tengo, y puedo estar equivocado, es que renunciamos, la mayoría de las veces renunciamos a eso, a ese darnos tiempo para pensar, para reflexionar qué es lo que estamos haciendo, cómo queremos hacer las cosas. No os he dicho, pero quiero deciros, porque a estas alturas a lo mejor os lo estáis preguntando, que voy a hacer, digamos, una exposición que habla de lo que yo pienso respecto al liderazgo en general, que empieza por esto que he dicho, y terminaré llegando al entorno digital, aunque a lo mejor ahora parece que no voy a llegar nunca y que esto está completamente desconectado, pero me pasa un poco lo mismo que a Fernando, es decir, el entorno digital no modifica mi idea de liderazgo, la idea de liderazgo, digamos, se mantiene y simplemente hay que hacer una serie de consideraciones respecto a cómo el entorno digital afecta esta idea de liderazgo que os estoy transmitiendo. Entonces, yo lo que creo es que falta esa detención, y vosotros diréis, hombre, claro, es que el mundo laboral tiene una intensidad y tiene una aceleración que, joder, ya me gustaría a mí detenerme, pero claro, si te detienes como que te pasan por encima, esa es un poco la convicción que tenemos, y en cierto modo tenéis razón, no es nada fácil, por eso no nos detenemos, y probablemente todos vosotros lleguéis desde por la mañana a la oficina y hasta que os marcháis por la noche es como una cosa detrás de otra, y cuando os metéis en la cama dices, bueno, no sé qué fuerza me ha empujado por la espalda, desde luego no sé qué fuerza ha sido la que me ha empujado por la espalda, pero no he sido yo mismo el que ha elegido, da la impresión de que no estaba yo como en la dirección de todas esas acciones, lo estaba de una manera un poco superficial, evidentemente, en un estado de conciencia relativo, pero no con profundidad, y esa es la sensación que yo creo que se tiene muchas veces en este mundo tan acelerado. Bueno, pues yo os sugiero, y en fin, puedo estar equivocado, pero os sugiero que hay un lugar en el que podemos mirar para intentar incidir en este tema de la aceleración y de la detención, en la capacidad nuestra para detenernos, que es que observemos el modo en el que hablamos, que observemos el modo en el que nos hablamos y nos escuchamos, porque así hablemos y escuchemos, así viviremos. Hay una relación enorme entre el modo en el que nos relacionamos en el habla y en la escucha y el modo en el que vivimos, que afecta a todo, que afecta a esta aceleración, que afecta a nuestra capacidad de dar sentido a lo que hacemos, que afecta a la ética, a la libertad, a muchas cosas, que por cierto, en 20 minutos, lógicamente no puedo entrar tampoco en mucho detalle, pero también lo mismo, si alguien quiere, en alguna otra ocasión o incluso después. Y para eso, dejadme que os plantee dos modos paradigmáticos de habla, que seguro que estáis familiarizados con ellos y si no, de todas maneras, alguna explicación breve voy a dar sobre ellos. Uno de ellos es la retórica y otro de ellos es el diálogo. Vamos a ver, la convicción mía es que vivimos en un mundo extraordinariamente retórico. ¿Y qué quiere decir eso? La retórica es una técnica que empleamos, un uso del lenguaje que utilizamos para imponernos al otro, para triunfar, damos una serie de argumentos, utilizamos una serie de estratagemas y utilizamos esas estratagemas para imponernos al otro. Bueno, a mí me parece que nos relacionamos de una manera fundamentalmente retórica, aunque no seamos conscientes, es decir, hablamos con los otros llevando una hoja de ruta personal respecto a lo que queremos hacer, a cuáles son nuestros objetivos, y cuando hablamos con los otros, hablamos para conseguir esos objetivos. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? A lo mejor el otro, que está hablando también retóricamente con esa misma intención, bueno, pues es el que se sale con la suya, en este caso nosotros hemos perdido y buscaremos otra víctima propiciatoria. Pero en todo caso, vamos retóricamente por el mundo, y no solamente desde el punto de vista del uso del lenguaje, sino también de la manera en la que confeccionamos un currículum, de la manera en la que hacemos un folleto de nuestra empresa o presentamos nuestra empresa, tiene una carga retórica dirigida y, digamos, formada para convencer, para imponernos y para triunfar, enorme, enorme. Y, claro, ¿qué problema tiene la retórica, desde mi punto de vista? Porque la retórica está fenomenal, y hay momentos en los cuales lo único que se puede hacer es un discurso retórico, una arenga, algo que estimule, hay momentos en los que, y de verdad, está fenomenal, yo recomiendo aprender técnicas retóricas y ser un buen rétor, pero la retórica tiene un problema, si acaso, y es que no se preocupa ni atiende, porque no le compete, porque a la retórica le compete triunfar en la arena pública, triunfar en el habla. No se preocupa ni por la verdad ni por el bien. Y diréis vosotros, hombre, eso de la verdad y el bien me suena a Platón y me suena muy filosófico, ¿no? Insisto, llegaré al liderazgo en el entorno digital, pero mediante este rodeo. La verdad es la toma de buenas decisiones, acertar con el curso de acción adecuado, intentar reducir los errores al máximo. Evidentemente, el error no se puede, siempre vamos a cometerlo, pero no se preocupa por eso, ni se preocupa por el bien, no se preocupa por el comportamiento ético. Es decir, el discurso retórico no sabe sobre la verdad de lo que está diciendo, ni sobre la bondad de lo que está diciendo. Es ciego a esos aspectos. A lo mejor, el discurso retórico es bueno y es verdadero, pero será por casualidad, digamos. Y, claro, tiene otra cosa el discurso retórico, y es que no considera al otro como un otro, como un fin en sí mismo. Y perdonad que utilice estos términos, que a lo mejor son un poco extraños para el ámbito empresarial, pero, en fin, yo ya lo había avisado, digamos, que mi discurso no es hasta qué punto, por lo menos desde el punto de vista del estilo. No se toma al otro como otro, se toma al otro como un instrumento, un instrumento por encima del cual, o del cual me tengo que valer para conseguir mis objetivos y para seguir mi hoja de ruta. No es finalista. De alguna manera, tenemos que hacer, cuando hablamos retóricamente, tenemos que hacer que el otro que está en otra posición venga a mi posición. Tengo que, incluso, como romper esa distancia que hay entre el otro y yo. Entonces, frente a este modo de habla, hay otro que es, desde mi punto de vista, bueno, pues, importante tener en cuenta y no olvidarse de él. Y, de alguna manera, nos hemos olvidado, que es esto que digo del diálogo, que tiene unas características, pues, casi opuestas a la retórica. En el diálogo no se busca triunfar. No se busca triunfar. Damos nuestros argumentos, decimos lo que pensamos y esperamos que el otro nos responda porque, entre los dos, podemos construir una verdad o podemos eliminar el error en el que podamos estar. Decía Sócrates, que para mí es muchísimo más bien, digamos, ser sacado del error que sacar del error. Bueno, pues, quienes dialogan se ponen en esa posición, ¿no?, de decir, no, no se trata de que gane yo, ganes tú. Y, por eso, no importa mucho quién diga qué. Cosa que en la retórica es absolutamente fundamental. Los que hablan se ponen en pie de igualdad. Se quitan las jerarquías, en ese sentido. No sé si esto en el mundo empresarial es posible o no, pero, claro, alguien que, de repente, esgrime un argumento de autoridad, por ejemplo, que es una de las estrategias más retóricas para hacer valer su posición, pues la hemos fastidiado, porque en el diálogo eso no se puede hacer. En el diálogo lo que tú digas no, estará bien dicho o mal dicho, pero tiene que valer por lo que valga, no porque lo diga fulano o mengano, ¿no? Requiere humildad, antes hablaba Fernando de ello, requiere humildad, requiere, estamos, en el diálogo estamos apelados a decir, a hacer un ejercicio que a mí me parece que es bárbaro, que es preguntarnos a mí qué me parece, porque en general vamos por el mundo como haciendo nuestras tesis que flotan en el ambiente y que nos parecen retóricamente, nos parecen muy exitosas, las cogemos y nos las aplicamos y vamos con ellas por el mundo imponiéndonos a los demás, porque pensamos que van a tener la misma eficacia cuando nosotros las esgrimimos, pero en el diálogo no, en el diálogo que es un acto por cierto que se tiene que hacer de una manera confiada y mejor dos personas que tres y mejor tres que cuatro, tiene que generarse un ambiente de confianza, en el diálogo se trata de, en fin, de decir, yo miro esto y lo que a mí me parece, independientemente de lo que pueda, de cuáles sean las consecuencias de que yo diga lo que me parece, es esto, eso es un ejercicio de fenomenología, como dicen los filósofos, atender al fenómeno y describirlo, y describirlo, entonces, eso es fundamental, se hacen buenas descripciones en el diálogo, se hacen descripciones justas en virtud de las cuales podemos tomar cursos de acción adecuados, cosa que tampoco ocurre en la retórica, no hay tiempo, no hay tiempo en la retórica y en el diálogo es donde se exige el tiempo y al final las consecuencias de este tipo de habla son muchas y desde luego creo que tienen muchas consecuencias desde el punto de vista de aclararse, de eliminar los errores en un determinado plan que queramos poner en marcha, de generar innovación, la innovación no se la da uno a sí mismo, se la da el otro y uno al otro, se la dan el uno al otro en el habla y en la escucha, la ética también permitidme que diga este tipo de cosas, la ética de alguna manera también tiene lugar entre un yo y un tú en el habla y en ausencia y si rompemos esos lazos de habla y escucha hacemos muy difícil el comportamiento ético, incluso curiosamente alguien estaba diciendo hombre, pero claro, si te paras a hablar y a dialogar y a escuchar y no sé cuántos, claro, pues pierdes tiempo, pero en realidad el tiempo yo lo que creo es que cuando se piensa el tiempo lo que hace es que se está ganando tiempo, la reflexión es una aceleración de la acción porque te aclaras con respecto a qué es lo que hay que hacer y pasas a estar muchísimo más convencido respecto a cuáles son los pasos, cuál es la estrategia y bueno, yo lo que diría es que haciendo aterrizar esto un poco sobre 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 el liderazgo para mí que sería hoy en día un buen líder en términos en términos generales luego ahora hablamos de liderazgo en el entorno digital para mí un buen líder es ese que sabe compensar la acción si se quiere la vida retórica con la detención con la reflexión con el habla y con la escucha con el habla y con la escucha cara a cara no urgido y diréis nos acabas de meter de rondón esto del cara a cara que no lo habías mencionado y soy consciente de ello encontrarse cara a cara y esto ya sí que empieza a tener que ver con la digitalización con toda esa distancia es algo que estamos perdiendo y yo creo que tiene su importancia no sé qué pensaréis vosotros pero yo creo que tiene su importancia hay filósofos que dicen que el rostro del otro la mera aparición del rostro del otro de alguna manera detiene ese movimiento de conquista de querer imponerse de querer ganar porque bueno pues la mirada del otro el rostro del otro es como que de alguna manera te pide a mí no me hagas eso no me conquistes no me no te apoderas no te apoderas de mí y en ese sentido yo creo que tenemos que generar esos espacios y un buen líder desde mi punto de vista será aquel que haga compatible esa aceleración ese vivir en el mundo acelerado con la generación de esos espacios de detención de esos encuentros en el habla y en la escucha cara a cara no urgidos como digo será en esos espacios donde el propio líder será visto como una persona que la gente diga este que es un donador de tiempo en el habla y en la escucha cara a cara me aclara las dudas me hace preguntas que me cuesta responder respecto a cuál es mi trabajo y qué es lo que tengo que hacer me bueno me conoce éticamente también o sea tenemos una implicación incluso desde el punto de vista afectivo me motiva tiene capacidad de integrarme dentro de los objetivos de mayor nivel de una empresa que yo de otra manera si no hablo con los demás no conozco pasan muchas cosas entonces un buen líder es el que tiene esa capacidad el que dona tiempo en el habla y en la escucha cara a cara con su gente y y que lo hace compatible con lo otro hay que tener un temple en fútbol muchas veces se dice no es que este es como que cuando le dan el balón lo para para este y sabe como mirar y pensar bueno pues pues esto es un poco es un poco lo mismo el buen líder es el que hace es compatible y al mismo tiempo que lo transmite a toda la organización porque eso no es una cosa que solamente tenga que hacer el líder de alguna manera todos tienen que pensar y todos tienen que ser que hacer compatible el hacer cosas y el moverse y tal el actuar con el reflexionar al mismo tiempo porque si no lo que termina pasando es que la acción es una acción como fofa una acción que pierde mucha tensión que pierde inteligencia la inteligencia institucional tiene que ver con esto con que previamente nos hemos parado y hemos pensado entonces y para terminar porque supongo que me he debido pasar un poco pero ya termino el aterrizando en el entorno digital el entorno digital en sí mismo que me parece yo soy pro y usuario y pienso serlo más todavía y pero en sí mismo aunque no tiene nada en sí mismo que que le haga contrario a esta generación de espacios de encuentro en el habla y en la escucha cara a cara lo que sí que es verdad es que da la impresión de que por su aceleración por la dispersión que genera por la rapidez por la instantaneidad el hecho de que todo es instantáneo y en el diálogo como todo es hay otra vivencia del tiempo es una vivencia del tiempo en la cual se incorpora el pasado y nos proyectamos hacia el futuro en fin desde mi punto de vista más sabia y más y más humana el entorno digital sin tener nada en principio en contra de la detención y de la reflexión sin embargo sí que genera un cierto aislamiento y diréis ¿cómo que aislamiento? si la conectividad del entorno digital es enorme ahora estoy con gente en Singapur y tal de ese sí yo hablo de este otro hablo de que por el entorno digital digamos se malogran y se dificultan muchísimo los encuentros estos en el habla y en la escucha no urgidos eso es una cuestión casi de hecho o sea yo creo que nos pasa a todos y que estamos como dispensos incluso en las reuniones cuando tenemos una reunión estamos todos como con tal y yo creo que simplemente lo que tiene que hacer el líder en el entorno digital es extremar extremar la atención vamos tiene que hacer muchas otras cosas como decía que no pretendo yo tiene que hacer muchas otras cosas pero entre otras y es sobre la cual yo quiero llamar la atención extremar la atención sobre la necesidad de conservar de velar y de cuidar estos momentos en el habla y en la escucha cara a cara no urgidos que son extraordinariamente frágiles pero que en cambio son los que generan humanidad generan inteligencia ética libertad y cosas que yo creo que hacen que el mundo sea un mundo mejor que la empresa funcione mejor y de una manera más inteligente y que la vida de las personas como decía Pilar en el ámbito empresarial pues sea una vida pues con más sentido más organizada más orientada y más integrada en la empresa y esto es lo que yo quería deciros gracias bueno espero que hayáis quedado un poquito impactados por el lenguaje por tres visiones que creo que son completamente diferentes a mí antes de entrar en el turno de debate y de conversación me gustaría enlazar varios temas porque yo sí que he visto conexión al final entre los tres pero sí que me gustaría hacer un poco de enlace con las diferentes experiencias que hemos tenido me quedo con una frase de Vodafone que el que más sabe de un proyecto no es el jefe sino el que más experiencia y conocimiento tiene pensemos en todos los proyectos que tenemos encima de la mesa si ponemos si ponemos al que más sabe o al que rol más grande tiene potenciemos esa sabiduría esto de que va pues de cargarnos las jerarquías los roles voy a resumir en varios aspectos que ha dicho que ha dicho Bea experiencia Vodafone ella además experiencia como millenial que quiero de alguien a quien mirar que quiero de alguien a quien me acoja y lo curioso es que ha repetido una palabra por encima de otra ¿sabéis cuál ha sido? porque yo las he apuntado la palabra conversación diálogo la palabra conversación que un millenial diga que la palabra conversaciones es lo que demanda es lo que le inspira es lo que pide entonces es un tema transversal conversaciones espacios de tiempo en este en este en este mundo en el que todos mientras escuchábamos a Gonzalo estabais pensando estabais pendiente pendiente del móvil del móvil conversaciones el canal Gonzalo insiste promueve más un cara a cara hay veces que las podremos tener un cara a cara hay veces que no pero volvamos a la cercanía de la conversación ha sido la palabra más repetida confianza y aquí me voy a Fernando muy bien todos sabemos claro un líder tiene que dar confianza esto no es nuevo en los años 80 un estilo de liderazgo competitivo del que veníamos yo el más grande también un líder tenía que dar confianza ahora ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? y ahora sí que la confianza tiene un impacto en el entorno digital que es que ahora la confianza va de esto de transparencia y va de esto de la huella digital es decir ¿qué confianza me puede dar alguien que no me da ejemplo? que me está instando a que sea embajador de mi marca y que defienda mi marca cuando ni el consejero delegado de mi empresa ni por supuesto los de recursos humanos están dando ejemplo están dando confianza con lo cual aquí la confianza que es un concepto tradicional de siempre tiene un nuevo impacto en lo digital el impacto de la transparencia el impacto de la coherencia otro de los grandes epígrafes que ha salido y por el que también empezaba yo liderazgo transformacional no formamos un líder no enseña tiene que transformar empujar liderar y como hemos visto a través de estas tres experiencias que se hace pues parece que ya no se hace desde un entorno cerrado exclusivo parece que se pide más cercanía parece que se pide más impacto la parte de desafío frase repetida en todas las organizaciones y que a mí me han dicho tremendamente en muchísimos sitios en diferentes empresas Pilar no pienses más esto no va esto no es un desafío sigamos haciendo las cosas de la misma manera de siempre vuelvo a Fernando lo que tenemos que ver es esa resistencia claro que sí se van a hacer diferentes y ahora no mi generación que no nos hemos atrevido a movernos de la mesa a levantar la cabeza pero sí que creo que viene otra generación que demanda más desafíos que demanda más desafíos porque ha aprendido a jugar y ha vivido jugando y no solamente un juego para un tema de recruiting sino por el tema del desafío Gonzalo lo decía como pieza clave en el diálogo frente a la retórica lo ha dicho también Beatriz y lo ha dicho Fernando saber escuchar y esto verdad que lo sabemos todos sabemos escuchar no no sabemos escuchar no tenemos personas en las organizaciones líderes o como queramos llamarlos que sepan realmente escuchar con detenimientos no urgidos no voy a tener una reunión contigo y me paso más tiempo mirando la pantalla del móvil que mirándote a los ojos y a la cara saber escuchar y actuar en consecuencia claro hemos tenido a un biólogo hemos tenido a un psicólogo se ha hablado mucho de de conceptos filosóficos además me engancha todo fijaros que esto y de verdad no es no lo teníamos preparado o sea cada uno se traía sus ideas y yo creo que han enlazado bastante bien porque vea fijaros que ha empezado hablando del modelo de Darwin del modelo de evolución y aquí una puntualización que sí que me gustaría hacer con respecto a si HR es un partner estratégico de las organizaciones mis aventureros lo saben porque a lo largo del programa hemos tenido la gran suerte de contar ya con 25 profesiones altos profesionales de recursos humanos que nos dicen que la función está no lo digo para que no quede grabado pero el gesto me lo veis todos ¿no? ¿quién tiene que liderar? ¿recursos humanos? por ejemplo formación ya me lo busco yo tú de recursos humanos vas a saber que el más experto del mundo mundial en facilitarme en los recursos de mi aprendizaje constante alerta alerta porque la función tradicional el el maravilloso nicho que teníamos de nosotros recursos humanos somos tu partner estratégico quien tiene que liderar este cambio las organizaciones las personas que están cerca de las personas y muchas veces desde recursos humanos nos cargamos este modelo de liderazgo teletrabajo ¿para qué lo vamos a poner? uy este seguro me coge trabajo en remoto coge un puente porque lo que no quiere es trabajar somos los principales sospechosos habituales de las personas a las que gestionamos principal cambio es para recursos humanos con lo cual yo ahí sí que pongo en jaque y en duda que recursos humanos siga teniendo esa posición de privilegio de yo gestionar a las personas veo muchísimas caras polémicas espero luego generar generar debate yo no creo en la diferencia entre clientes y personas yo creo en personas y cada uno tiene una faceta diferente el día que empecemos a gestionar de la misma forma que se gestionan los clientes a nuestras personas hablaremos realmente de liderazgo y nuestros líderes están mirando solamente a los clientes que les cuidan les miman saben sus hábitos de uso y dentro no miramos la parte de resistencia que tenemos vuelvo a Gonzalo miremonos dentro somos uno de los mayores y tenemos que inspirar trasladar esta transformación miremonos dentro si no tenemos esas resistencias y luego concluyo al final con la parte un poquito de Gonzalo que me ha parecido una puntualización muy buena o sea si al final no nos vale o sea si habéis venido aquí a por una receta de cómo se construyen los modelos de liderazgo y ser líderes efectivos y no os habéis llevado ninguna receta pues espero que no os habéis llevado ninguna receta porque no era esta la intención la intención es llevaros ideas de lo que está sucediendo de cómo se puede la urgencia de cómo se puede abordar de cómo se puede abordar o de qué tenemos que tener nosotros en nuestras organizaciones para impulsar o para adecuar ese cambio y me quedo con una una frase que ha dicho Gonzalo al final creo que hemos perdido y muchos de los que estáis aquí sentados todos somos líderes en nuestras organizaciones en nuestros pequeños ámbitos extremar la atención estamos llenos de inputs de temas que no nos permiten centrar la atención en aquello que realmente queremos enfocar y si nos pasa a nosotros es imposible tener esa coherencia con nuestros equipos entonces por último grandes rupturas que para mí son conceptuales y que son conceptuales y que la tecnología ha impactado a la hora del liderazgo lo decía Bea mi CEO es el que es el que contesta en esas conversaciones personal profesional la tecnología ha roto esa barrera siguiente el impacto he oído hablar aquí poco de impacto el liderazgo ahora va mucho ha ido siempre de impacto pero claro ahora antes quien tenía impacto quien tenía una buena red de contactos offline ahora quien tiene impacto es portada en la revista Times como el Rubius el impacto se mide por otra manera cambia también esa velocidad pero aquí en la velocidad no tengo una postura concreta que ha pasado con las colecciones de alta costura que se presentaban en el mundo de la moda que no vale me presentan algo que va a suceder en el tiempo que está muy lejano que no es la instantaneidad que quiero y aquí yo no me decanto si el líder tiene que mirar esa instantaneidad tiene que estar focalizado en esa instantaneidad o tiene que mirar más para allá creo que tampoco hay que decantarse es decir que hay que hay que coger lo mejor de cada uno de los modelos pero teniendo en cuenta que mirar solamente a la instantaneidad de las cosas no es válido que hay que detenerse que hay que pararse a pensar y y cierro con la prudencia la prudencia sabéis que es una de las virtudes aristotélicas clásicas pues si nos remontamos a aristóteles clásicas y creo que más se ha perdido las empresas del IBEX 35 solamente hay una que lo tenga dentro de sus valores corporativos os animo a mirar lo que es público los valores corporativos de las empresas esa prudencia en este mundo de instantaneidad y con eso abro el turno a debate y esperamos que os haya gustado gracias gracias me llamo Luis trabajo para la firma que se dedica también a ayudar a las compañías a gestionar transformaciones y transiciones bueno en primer lugar agradeceros y felicitaros por el esfuerzo que habéis hecho con el contenido de las ponencias y en línea con lo que decías Pilar al final de compartir ideas de que cosas están ocurriendo me gustaría dejar una reflexión sobre lo que nuestra firma que lleva más de 30 años haciendo este tipo de cosas nos estamos encontrando y que tiene también que ver con algo que ha surgido al principio y a lo largo de varias de las intervenciones y es el tema de los 40 plus qué tipo de liderazgo y qué tipo de talento se necesitan las organizaciones y yo creo que hay algo que en España no en otros países pero en España está empezando a aceptarse pero que todavía cuesta y es la diferencia entre el talento digamos continuo y el talento no recurrente y cada vez más se ve que para gestionar transformaciones sean digitales o de la naturaleza el talento que se necesita tiene que tener una dosis de talento no recurrente es decir de externos no recurrente para poder afrontarlo con éxito fundamentalmente por tres razones en primer lugar porque de alguna manera todo cambio toda transición toda transformación empieza con un shock inicial que normalmente la gente que está dentro no es capaz de aportarlo en segundo lugar porque como se ha dicho aquí se necesita una clara definición de en qué consiste el éxito y normalmente un 40 plus suele ser una persona con bastante cintura para poder definir de una forma rápida y certera lo que es el éxito que en el fondo no es implantar como decíais una tecnología no se trata de decir no mira esto lo voy a hacer con Hadoop o con Apache o con Mongo o con Casandra eso sinceramente va muy poco lejos al final lo que se trata es decir oye esto como impacta en mi crecimiento como impacta en mi rentabilidad como impacta en mi caja en mi liquidez y si no me respondes eso difícilmente voy a entender para qué me estás hablando de tanta tecnología y en tercer lugar porque normalmente y es un hilo conductor en lo que he visto las transformaciones digitales las habéis enfocado desde el punto de vista de las oportunidades y son así efectivamente pero si no se actúa acaban siendo un problema se acaba generando una crisis y normalmente los 40 plus suelen ser quienes tienen cintura para poder decir oye esto que hace cosa de 2, 3, X años o X meses era una oportunidad se nos ha convertido en un marrón entonces si queréis entenderlo como un canto y una defensa por los 40 los 50 plus que como veo somos muchos pero en general son personas mucho más dotadas de lo que se cree para poder afrontar este tipo de cambios por esas tres razones por último deciros que no es una cuestión de que la gente joven no sea capaz de hacerlo pero por no enrollarme más os dejo y os invito a que hagáis una cosa y es en esta casa yo no soy ni profesor ni alumno ni cliente ni proveedor de esta casa ni muchísimo menos pero en esta casa se hace un estudio de competencias digitales creo que fue en el mes de octubre o noviembre se presentó el segundo yo os animo a que veáis lo que en esta casa se ha analizado sobre cuál es el estado de las compañías españolas en cuanto a competencias digitales y se puede ver como un vaso medio lleno como medio vacío pero el reto es importante muchas gracias hola buenos días me llamo María Antonia Lozada mi pregunta es para Gonzalo pero también para el resto de la mesa Gonzalo en tu escuela dices que van muchas personas de empresa ¿cuál sería en tu sentido el diagnóstico del cuando llegan y cuando se van de la empresa y como si de alguna manera hay algún impacto positivo o no positivo en su quehacer profesional posterior gracias gracias por la pregunta ¿se me oye? ¿está encendido? aquí gracias vamos a ver lo que pasa es que a la escuela viene gente con motivaciones muy diversas hay gente que viene pues porque verdaderamente quiere que el curso o los cursos que hacemos ahí le modifiquen porque es alguien que está pensando en cómo debe vivir que es la pregunta socrática y luego hay gente que viene simplemente para coger una pátina digamos de cultura porque eso refuerza retóricamente su posición también yo en la puerta no pregunto con qué intención viene cada uno y lo que lo que quiero pensar es que todos ellos salen valorando otra actitud con respecto al conocimiento a la manera de considerar el conocimiento de a esto que decía yo al principio de la distancia de la necesidad de reflexionar de la necesidad de pararse de hablar de escuchar lo que pasa es que no lo se lo aplican a ellos mismos nuestros cursos no están dirigidos todavía estamos trabajando en una serie de píldoras que tienen que ver con la ética que tienen que ver con el liderazgo que tienen que ver con la presencia con una serie de cosas pero nuestros cursos de momento están dirigidos a las personas no al presidente de no sé cuántos o al director de tal con lo cual el efecto que tenga lo tiene en él a título particular y él se lo lleva consigo a su empresa a su familia a su vida privada y eso nos vale hola yo soy Javier soy un aventurero del equipo de Pilar entonces yo quiero lanzar dos preguntas una principalmente la deje a Beatriz ya que es un cliente final pero aunque a lo mejor Fernando puede pueda decir en sus casos como ha sido es el tema el que más conoce es el que toma la solución entonces eso está dentro de un mundo de holocracia en Vodafone se ha metido a holocracia y si se ha metido o no en el caso que se haya metido que problemas y dificultades ha habido y luego la otra que más puede más lanzar hacia la ética y hacia la transparencia es hacia un mundo donde vamos hacia los bots donde las máquinas de inteligencia artificial te va hablando y contestando no es más una retórica y una pérdida de ética y un simplemente guiar hacia donde la empresa quiere por contestar a tu primera pregunta vale la metodología o la decisión de implementar una metodología para ejecutar el proyecto te ayuda te ayuda mucho al empleado a ver que vamos a trabajar bajo diferente metodología y esas metodologías que hablábamos ya el Scrum son metodologías que propician a que no hay una jerarquía sino todos somos uno y da igual si tú eres muy alto o eres más bajo en la estructura trabajamos como un uno y el que supervisa a veces no hay ni el que supervisa porque somos un uno eso a nivel organizativo te ayuda mucho es un viaje eso no es algo que implementa la metodología y de repente todos hemos dejado de ser jefes superiores arriba abajo no funciona así eso es evangelizar poquito a poco vale y ir extendiendo la manera de trabajar yo os puedo hablar de algo que a nosotros en recursos humanos cuando con la llegada de remedios a Vodafone hemos empezado a implementar y nos ha funcionado yo creo que muy bien en grandes organizaciones solimos trabajar por funciones o en silos no suena eso porque trabajamos en silos es que no me sé que hace este no sé lo que comenta el otro eso son también las quejas habituales que tenemos de los empleados y que nos trasladan a recursos humanos pero nosotros también solimos trabajar así porque al final réplica es un método de trabajo de la organización nosotros creamos un sistema de madrinos y padrinas así lo llamamos en español no Scrum no Ejai sino madrinos y padrinas ¿qué significa eso? pues es que cuando hay una iniciativa hay un proyecto ya sea transformación digital o ya sea cualquier otro proyecto que lancemos desde recursos humanos pedimos voluntarios que se sumen a este proyecto me da igual si es un manager si es un head off si es un director da igual el que quiera se suma al proyecto eso ha sido muy poquito a poco pero hemos operado hemos hecho grandes cambios dentro de este proyecto fuera de este ámbito a través de este sistema ¿no? que me podéis decir es la metodología Scrum no la llamaría así pero si la esencia es esa ¿vale? así que hemos traído la españolizada si queréis forma de trabajar y trabajar que no hay jefes trabajamos porque hay un desafío porque hay un reto porque hay algo que vamos a crear como comunidad de estos madrinos y padrinas del proyecto y vamos a compartirlo con los que luego lo tendrán que implementar pero contribuimos a ello yo un comentario en lo que estabais diciendo yo creo que con el ejemplo de Vodafone está súper explicado pero en alguna de las experiencias que nosotros tenemos y esto es clásico en el liderazgo tampoco es nada que sea nuevo por la digitalización y la transformación digital me gustaría que nadie se fuera de la sala pensando que cuando hablamos de redarquía es a lo contrario jerarquía y que ambas cosas conviven el concepto de redarquía en términos de inteligencia conectiva o de talento conectivo es hacer que el que gane en la toma de las decisiones sea el talento el conocimiento y no el mando que se ha hablado aquí antes pero no quiere decir que no haya mando y no quiere decir que no haya responsables y todo lo que hemos hablado históricamente en el mundo de la organización desde el punto de vista de lo que es la jerarquía un ejemplo algunos ejércitos del mundo muy jerárquicos son más redárquicos en tomas de decisiones en el punto donde están trabajando para evitar batallas defensas etcétera son muy jerárquicos quizás mucho más jerárquicos que cualquier empresa de las que estamos representando aquí y sin embargo tienen modelos de actuación por toma de decisiones redárquicas que tienen que ver con el conocimiento lo que está ocurriendo en el entorno en ese momento y hay una jerarquía absoluta sin embargo hay una redarquía también que es capaz de poner mucha fuerza en la toma de decisiones basadas en conocimiento y habilidades es decir en talento entonces no hay que irnos con la mente de decir cambia la jerarquía sabéis esas cosas que aparecen siempre en el facebook y en todo esto no de una cosa a la otra pues ahora de jerarquía a redarquía yo por lo menos no es el mensaje que quiero compartir sino que realmente para que las cosas sucedan generar un modelo es el de podafón nosotros en general utilizamos la palabra de sponsor pero generar sponsors y generar modelos de organización diferentes redárquicos para que los proyectos de transformación tengan éxito y que además si son de digital pues serán de transformación digital pero es una forma de entender el liderazgo que os voy a contar algo y que yo no soy filósofo pero que probablemente igual nos puedes ayudar Gonzalo pero es algo que es fundamental y de entender bien cuando Sócrates decía la famosa frase de habla que te conozca ya nos lo estaba enseñando en el fondo que estaba diciendo oye habla que te conozca es que yo sé que no sé nada por lo tanto ¿verdad? uniendo con frases suyas por lo tanto vamos a ver si somos capaces de hacerlo entre todos y es eso que es un modelo de liderazgo clásico de siempre llevado a una forma de organizar ese modelo ¿qué es lo nuevo? la forma de organizar ese modelo en los entornos actuales esto es lo que no podemos perdernos o sea muchas de las cosas que contaba yo ahí que no he tenido el tiempo de profundizar como eso en el pensamiento computacional en el fondo lo ha contado de otra forma Gonzalo ¿por qué? porque para qué hacemos algoritmos computacionales para tomar decisiones desde dónde o por qué nos basamos en la ciencia y también en la filosofía y en la historia para tomar estas decisiones en estos modelos sobre todo por una cosa que se ha dicho aquí hoy un poquito pero hemos profundizado a poco y lo empezó Pilar y es que realmente muchas de las cosas que se consiguen en transformación cultural en general tiene que ver con quitar lo que sobra y no con añadir lo que falta tiene que ver con ser capaz de limpiar lo que sobra de quitar lo que sobra y ahí hay mucho poder mayor de crecimiento de transformación en general en una organización que intentan añadir solo lo que falta y esto tiene mucho que ver con la capacidad redárquica porque la redarquía a diferencia de la jerarquía lo que ayuda es a borrar lo que sobra entonces bueno un modelo es el de sponsors y funciona muy bien pero hay muchos más modelos de organización para conseguir la redarquía si he entendido bien tu pregunta es que decías que en un mundo cada vez más tecnológico y más robotizado la necesidad de la ética estaría como puesta en cuestión de alguna manera ¿y la autórica lo que tenemos es que al final sí, sí totalmente sí, sí y porque además con el Big Data se le está como encasillando en una serie de parámetros y claro al final una persona un ser humano es irreductible a una serie de datos lo que decía yo tomarte al otro como un otro como un fin implica pues encontrarte con él y no transformarle una serie de datos una serie de preferencias para venderle tal cosa o venderle tal otra lo que está claro es que si no hay otro no hay ética no hay necesidad de la ética si yo estuviera en una isla desierta digamos que puedo hacer lo que me dé la gana y todo estaría bien y el hecho de que aparezca un otro es lo que como decía yo instaura el ámbito de la ética entre un yo y un tú y como decía antes el rostro del otro que me mira y que me habla me convierte en respuesta en responsable me hace responsable a esa llamada de que no le pase por encima y de que le tenga en cuenta entonces en la medida en que yo creo que eso está ocurriendo cada vez tenemos relaciones más asépticas porque estamos utilizando la tecnología para no tener que encontrarnos con los otros y porque el otro quieras o no es como el otro es como el encuentro con el otro rugoso es siempre difícil el otro quiere lo que yo quiero a veces ocupa el espacio que a lo mejor quiero ocupar yo y para eso utilizamos la tecnología y nos quitamos al otro de en medio y por eso da la sensación de que cada vez vivimos en un mundo que no es que no necesariamente es como antiético pero es como que la ética ha pasado a un segundo plano porque ha pasado a un segundo plano la necesidad de colisionar con el otro y era en la colisión con el otro donde se generaban esos problemas éticos dicho lo cual yo creo que no debe desaparecer y al contrario precisamente de lo que yo he hablado es de la necesidad de mantenerlo y recuperarlo porque hay muchísimas cosas buenas y muchas ventajas derivadas de encontrarse con los otros y de hablar con ellos y de escucharles y de que ejercen resistencia nosotros sabemos de lo bueno por lo malo y viceversa entonces en la medida en que el otro es una resistencia a mí pues pues también se en fin pues mejorar sé los defectos que tengo el otro me habla de mí yo me identifico en la medida en que no soy tú ni tú ni tú y en fin hay muchísimas y yo y por otro lado me hago libre también en la relación contigo en la medida en que tengo la oportunidad de en un momento dado darte prioridad a ti por encima de mí eso es un acto de libertad como muy fundante abandonar esa situación y ese estado en el cual yo me preocupo solo por mi hoja de ruta solo por lo que yo quiero hacer y eso te lo tengo que agradecer a ti a ti otro con lo cual es fundamental de hecho en lugar de esa situación retórica digamos de aniquilar al otro en realidad lo que deberíamos hacer es cuidar al otro cuidarle máximamente porque es una de las formas del cuidado de sí el cuidado del otro entonces bueno sí que hay consecuencias éticas de luego yo un poco para completar lo que estás diciendo y estamos hablando tú estabas hablando de tecnología que no es un cambio tecnológico quizá si pienso en el mayor desafío de esto es es como balanceas ¿no? transformarte digitalmente con no perder el contacto humano y eso trae tu punto ¿no? de robotics o realidad aumentada etcétera etcétera como os decía al principio nosotros hablamos mucho con los empleados ¿no? cuando lanzamos los proyectos cuando y les preguntamos ¿no? conocéis el concepto de employee journey ¿no? el viaje del empleado esto lo hemos hablado mucho con los empleados a través de diferentes grupos de testeo sondeo hemos hablado por generaciones hemos hablado por niveles jerárquicos porque creemos que esto es para el empleado no para nosotros no para recursos humanos y es muy interesante escuchar que da igual que generación me da igual si es un milenial si es un X si es un baby boomer o 40 más o 50 más o 60 más siempre siempre nos dicen que tiene que ver el contacto humano da igual hagamos lo que hagamos en estas transformaciones grandes que llevamos a cabo nos preguntan y aquí ¿en qué momento puedo hablar con el otro? ¿en qué momento puedo hacerlo? y ese es el mayor desafío que vamos a tener desde recursos humanos o desde las áreas comerciales o desde toque desde donde toque es si transformamos digitalmente incorporamos las tecnologías lo hacemos más simple más sencillo más productivo pero el empleado te dice o nosotros mismos decimos ¿en qué momento en este viaje voy a poder coger el teléfono o irme a la tienda o hablar con otra persona porque lo necesito ¿vale? porque yo lo necesito y eso para nosotros ha sido no sé si os ha pasado o si cuando lo estáis haciendo en vuestras empresas pero creo que el mayor aprendizaje que traemos de estas conversaciones que si no lo habéis hecho debéis hacerlo antes de dar la tecla y decir apago esto y enciendo esto ¿no? ¿en qué momento cuando apago esto y enciendo esto en qué momento voy a decidir darle la posibilidad al empleado de poder hablar o el cliente ¿no? de poder conversar de poder intercambiar y poder ver la cara ¿vale? no sé si completamente hola yo soy Gemma González quería daros la enhorabuena por el nivel de las ponencias y tengo una pregunta para ti para Beatriz mira antes has dicho que Yammer ha sido una muy buena herramienta para el intercambio de conocimiento ¿no? como de gestión de conocimiento mi pregunta es ¿qué es lo que hacéis desde recursos humanos para que la gente se sienta motivada y con ganas de intervenir en unidades y lo digo porque conociendo Vodafone es gente muy ¿sabes? muy ocupada con muchos proyectos entonces ¿cómo podéis hacer paralelizar ¿no? complementar mi trabajo como manager con proyectos a que yo quiera compartir toda mi experiencia yo te diría nada y es verdad lanzamos Yammer tuvimos otras herramientas de compartir conocimiento que no tuvieron éxito se lanzó Yammer y me dices ¿desde recursos humanos habéis hecho algo? no se lanzó y fue en el momento justo ¿vale? fue en el momento en el que nuestro CEO incorporó la transformación digital dentro de la estrategia corporativa para próximos tres años que se comunicó fue en el momento en el que se oía se escuchaba la parte comercial cada vez clientes te demandan soluciones tecnológicas que las que ofrecemos y fue una plataforma en la que puedes compartir y hablar y conversar y o lo que os dije la clave no somos nosotros la clave es la dirección tener allí los directores que conversen en la red ha atraído la atención del resto de los empleados nosotros por eso digo recursos humanos hemos hecho algo tal no no hemos hecho no hemos hecho esfuerzos grandes dices es que tienes que estar es que te registro no nada nada allí es verdad que lo dinamizamos porque hay que dinamizar estas plataformas y lo hacemos en colaboración con comunicación pero te aseguro que comparando tenemos 280 grupos creados en Yammer 4.800 sobre 5.000 empleados están en Yammer ¿vale? vemos las estadísticas y las monitorizamos porque nos interesa saber qué temas son los temas que preocupan ¿vale? y utilizamos las bondades de Yammer tipo hacer un gym jam si lo conocéis es un live chat que puedes hacer y lo hemos y lo hemos hecho Remedios fue la protagonista del chat tuvimos 400 personas chateando a la vez con ella o sea que hay interés de utilizar esta plataforma con un feedback fantástico porque yo estoy en sabéis que tenemos 56 oficinas o sea es una dispersión geográfica importante que hablamos normalmente de Madrid pero es pero es importante que tú puedes decir oye en Bilbao sabéis que hemos vendido no sé cuántos o hemos conseguido el cliente normalmente no te enterarías porque hasta que esto te llega a comunicación interna y lo transforma en noticia lo suba a hub ya has subido otra y tú has apuntado a esa velocidad así que como recursos humanos hemos hecho algo significativo no tuvimos de cierta manera suerte que se han acompasado los tiempos pero ha habido también ganas ha habido hambre de hacerlo y para mí si queréis la clave es que la dirección tiene que estar allí tiene que estar allí no puede estar ausente el líder tiene que estar allí por eso yo os decía tiene que conversar en los medios plataformas donde donde otros conversan tanto clientes como empleados no sé si te he contestado ahí es lo que comentábamos de ejemplaridad tengo que dar ejemplo de comportamiento con lo que haga con lo que no hace si es esto no es un proyecto de recursos humanos esto es un proyecto en que la dirección por la parte de credibilidad por la parte de confianza es la que tiene que dar el ejemplo si el CEO no ha hablado nunca pero ni en los entornos offline ya ha tenido siempre los directores la puerta cerrada por mucho que le lleve llámen o la última maravilla de las maravillosas tecnológicas no va a hablar ahí o va a hablar a través de un community manager que la credibilidad que tiene eso pues todos lo sabéis es cero patatero pues se nota no es un mensaje no es una conversación es una retórica y luego no olvidar también la parte humana porque a veces el discurso del líder que llevas a las redes sociales sigue siendo muy oficial sigue siendo muy denso para el empleado el que nuestro CEO pues cuando había el mundial que ponga oye viva Portugal porque es portugués te da humanidad al final hombre si eres CEO pero es que eres de tu de tu pueblo de tu nación de tus colores pero balanceado vale balanceado porque el riesgo que puedes tener en esto es que tiende mucho más a la parte personal y sigue siendo una herramienta de trabajo es una herramienta de trabajo este como os decía este balance y nuestros empleados lo han sabido hacer de maravilla de maravilla puedes ver cosas más personales y a la vez puedes ver temas bastante profundos de temática del día a día y ardua y luego desde la humildad lanzando preguntas no sé hacer de eso quién sabe y de repente haces y ves allí una conversación en red porque te estás ayudando o agradecimientos como una herramienta de agradecimientos no os podéis imaginar cantidad de agradecimientos que hay a través de Yammer porque la teníamos tenemos modelos de agradecimiento sistemas de agradecimiento etcétera mejor no muchos lo tenéis también pero esto es como muy espontáneo ha sucedido muchas gracias por esto y lo das y el otro te lo agradece y el otro se entera y se crea una conversación sobre el agradecimiento así que es alguna cosa muy bonita y muy humana sobre todo muy humana así que la tecnología sí pero humanizada bueno vamos a vamos a cerrar la parte online face to face cara a cara del evento pero veo ya que en Twitter sigue la conversación sin a lo mejor la riqueza que tiene el rostro y las caras de veros pero desde luego agradecida de poder contestaros e intentar seguiros que sé que habéis sido muchos los que habéis tuiteado ha sido un placer y quiero daros desde aquí de la mesa un aplauso a todos por haber participado gracias aplausos aplausos